Hola amiguitos, amiguitas, como están? Una vez más estamos aquí con ustedes por medio de este video para hablar de quien Johnny? De Dios, de Dios! Para hablar de Dios, si para hablar de Dios y antes que nada les queremos decir hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo la hora, el lugar donde nos estén viendo verdad? Porque no todos nos ven a la misma hora en diferentes países, es diferente horario y a veces no nos da tiempo de ver la televisión o lo que ustedes tengan en el día, a veces en la noche nos da tiempo, entonces la hora que sea les mandamos un fuerte saludo y que más Johnny? Besitos, besitos, si besitos de Lilo Johnny, que estamos hoy aquí reunidos y de este video lo vamos a dedicar ahora a la alabanza, a cantar a Dios, por qué le vamos a cantar a Dios Lilo Johnny? Porque él es bueno, Dios es bueno, y saben esta idea Johnny de donde nació? De donde? Bueno yo como ustedes, tu sabes Johnny, Johnny sabe? Si yo se! Ok, amiguitos, yo en la mañana me levanto muy temprano y al levantarme, saben que escucho Johnny? Ratones? No, no ratones, otra cosa Piensale, piensale Grillos? Bueno, escucho alguno que otro grillito, aunque no hay muchos ahorita porque el tiempo es un poquito frío, así que los vellitos ahorita por aquí no salen mucho, están dormiditos, pero escucho algo más Escucho No sé Escucho pajaritos Oh si? Si, escucho pajaritos que temprano están ya cantando, y saben a quien le cantan Johnny? A su parejita A su parejita, puede ser, pero ellos le cantan bien temprano a Dios, ellos dedican esos cantos para Dios, en agradecimiento, cuando ellos empiezan a ver el amanecer Johnny, si? Si! Ajá, es cuando empiezan a ver el amanecer, empiezan a cantarle a Dios, y pensé yo, bueno, nosotros también debemos de cantarle a Dios, tu que piensas? Yo creo que si, hay que cantarle a Dios todo el tiempo amiguitos Hay que cantarle a Dios todo el tiempo, porque el es Bueno, Dios es bueno Dios es bueno Y el día de hoy entonces vamos a dedicar amiguitos, espero les guste y que ustedes se aprendan esos pequeños cantitos, verdad Little Johnny? Si, para que los canten a Dios amiguitos Para que se los canten a Dios, dirigidos a Dios Por todo lo que nos da, por el agradecimiento, yo agradezco por la vida, porque te tengo a ti Johnny No, yo también, besitos Ok, y por nuestros amiguitos que están allá viéndonos detrás de pantallita, verdad, también hay que darle a agradecer a Dios Y entonces, vamos a cantarle a Dios, que te parece? Yo me sé algunos pequeños coritos que son para Dios Pero, que te parece Johnny, te gustaría invitar a alguien más para que cantemos a Dios? Si, a quien te gustaría? No se, yo te estoy preguntando a ti, mira yo por ejemplo, yo te tengo a ti, pero no se, si puedes invitar a alguien más Si, yo si A quien, tienes a alguien por ahí? Si, amiguitos yo tengo a alguien que quiere invitar Ok, vamos a darle tiempo a Johnny para que llame a sus amiguitos, recuerdan como les llamamos amiguitos Johnny? Si, yo si se Ok, vamos a llamarles como siempre lo hacemos Una, dos, tres Pasen amiguitos Pasen amiguitos, amiguitos, hola Hola, hola Oh, miren amiguitos, mira Johnny, aquí está Pascasia, ustedes recuerdan a Pascasia, nos ha acompañado en algunos videos Hola Pascasia Hola, que buen estado Muy bien, aquí estoy con Little Johnny, hablando de lo hermoso que está el día de hoy Oh si, está hermoso el día, muy bonito Muy bonito, pero oye Johnny, Pascasia, veo que te acompañan otros dos amiguitos ahí, bueno, el leoncito lo recuerdan en el video pasado, él apareció por ahí, verdad, tuvo una actuación, pero ahora nos acompaña una vez más, hola leoncito Hola, yo soy leon y me llamo leonidas Oh, yo soy leonidas, recuerdenlo, él es leonidas, amiguitos, y te acompaña un pequeño amiguito también, es un ratoncito, hola amiguito, te quieres presentar con otros amiguitos Sí, hola, yo soy el ratón y me llamo Cacito Oh, él es un ratoncito, oh que bonito nombre, quesito Sí, quesito, 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 que suena dar una mordida No, no lo puedes morder, verdad, porque él es un ratoncito, pero yo me imagino que su nombre es quesito porque te gusta el quesito, verdad, ratoncito Sí, el quesito Él es quesito, entonces recordémoslo, nuestra amiga Pascase ya nos ha acompañado varias ocasiones, ¿verdad, Pascase? Sí, yo le he hecho tres veces también Leoncito, ¿quieres decir tu nombre una vez más para que nuestros amiguitos te recuerden? Sí, me llamo leonidas Leonidas, recuerden, leonidas Y quesito ¿Qué les parece? ¿Nos acompañarían? ¿Nos llamamos? ¿Saben para qué? ¿Para qué? Para que le cantemos a Dios, ¿qué opinan? Sí, me gusta esa idea Muy bien, entonces vamos a cantarle a Dios porque estamos agradecidos por él por muchas cosas, ¿verdad? Sí Y los Joni ya platicamos por la vida, por los demás amiguitos que tenemos, por los amiguitos que nos están viendo Ustedes, ¿por qué le dan gracias a Dios y están contentos? ¿Pascasia? Yo le doy gracias a Dios por la comida Por el sol, por el pastito, por la agüita Muy bien, y yo por ustedes Gracias por ser mis amigos Y ustedes por ser mis amigos, amiguitos Gracias Y tú, leonidas Y tú, leonidas Sí, 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 yo también No, 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 no Y tú, eres tu fanático Todos los días Ok, lo voy a hacer ¿Vascasia? Sí Ok Para que te veas más guapo Está bien Thank you Sí Miren, sí, no me vino Miren Ok, está bien Bueno amiguitos, que les parece si empezamos a cantarle a Dios Si, me parece muy bien Bueno, yo vengo, tiene a mi memoria Viene a mi memoria en este momento Un corito Que se llama, es el amor divino No se si ustedes se lo sepan, tu Johnny Si, yo si Lo cantamos para Dios Y para que nuestros amiguitos se lo aprendan y lo canten para Dios Si Bueno, pero quien nos dirigirá Necesitamos uno de nosotros Dirigirnos para que entremos todos al mismo tiempo Yo, yo, yo Tú nos diriges Ok, Johnny nos va a dirigir ¿Están de acuerdo? Ok Johnny, entonces estamos listos cuando tú digas Si, una Dos Tres Que seamos La vida lo dice ¿Por qué? ¿Por qué? Me equivoqué ¿Por qué? Ese no es Pequeña Pascasia Perdón, perdón Discúlpame Está bien No te preocupes Me equivoqué de cantos que tenían en mente otro Oh, es que nuestra amiga Pascasia tenía en mente otro, ¿verdad? Pero este se llama Es el amor divino Vamos a una vez más, ¿ok? ¿Nos diriges, Johnny? Sí Una Dos Tres Es el amor divino Mi gozo y mi placer Allá A mi camino Y me hace Debe ser Dios es amor Soy su pequeño Él lo Quiero ser Santo como es Él Es el amor divino Mi gozo y mi placer Allá Anda mi cariño Y me hace Obedecer Bien Muy bien Estamos contentos, ¿verdad? Y cantándole a Dios Sí ¿Otro? ¿Otro? ¡Otro! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, claro que sí, Johnny! Vamos a cantarle otro Otro pequeño cantito a Dios ¿Sale? ¡Sí! Ok, dirígenos, Johnny ¿Se saben? Ok, entonces, Johnny Cuando tú estés listo Nosotros también ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Pon tus ojos en Cristo Cuando lleno de gracia y amor Y no te llenar Sin valor será A la luz del nervioso Señor Con tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y no te llenar Sin valor será A la luz del nervioso Señor ¡Muy bien! ¡Sí! 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 ¡Otro! 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 ¡Uno más! Ya para Para después de despedirnos De nuestros amiguitos ¿Sí? ¿Sale? Sí, Johnny ¿Nos diriges, por favor? ¿Cuántos? ¿Cuántos saben? Pues no sé Ustedes ¿Qué seríamos nosotros Sin Dios, Johnny? Nada No seríamos nada Así es, Pascas Casi a nada Pero nosotros somos Gracias al amor de Dios Y hay un pequeño cantito Que se llama Sin Dios Vamos a cantarlo Para que nuestros amiguitos También nos acompañen Y se lo aprendan Y un día le canten También a Dios ¿Ok? ¡Sí! ¡Sí, amiguitos! ¿Nos diriges, Johnny? ¡Sí! 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 ¡Yo! Ok ¡Otro! Dos ¡Tres! Sin Dios Nada somos En el mundo Sin Dios Nada podemos hacer Ni las opas De los árboles Se mueven Si no es Por su poder Ni las opas De los árboles Se mueven Si no es Por su poder Ni las opas Ni las opas Sin Dios No somos nada No, sin Dios No somos nada Entonces Este ha sido Un pequeño video Dedicado para Dios Y también para que los amiguitos Y también para que los amiguitos Se aprendan unos cantos Y le canten a Dios ¿Qué les parece? Muy bonito Bueno amiguitos Bueno amiguitos Pues esto ha sido todo por hoy Pero recuerden Suscríbanse a nuestro canal ¿Verdad? Que se suscriban amiguitos Suscríbanse Suscríbanse Denle like Denle like Denle like Para que ustedes se enteren Cuando subamos más videos Que son enseñanzas Bíblicas Para los niños Para que ustedes aprendan Más y más ¿De quién? De Dios De Dios Porque Dios es dueño ¿Verdad? Bueno Y la manera de agradecerles Es cantándole a Dios también Una manera de agradecerles Tiene razón Pascasia ¿Verdad amiguitos? Sí Que cito Diosito ¿Verdad? Para Johnny Para Dios Una manera de agradecerles Cantando Bueno Y ya nos despedimos amiguitos Pero recuerden Pronto nos estaremos viendo Para otra gran aventura En enseñanzas bíblicas Para niños Para todos ustedes Y que aprendan más Y más de Dios Recuerden practicar Esos cantos Y cuando tengan oportunidad Cantenle a Dios Pero antes de despedirnos Recuerden la recomendación Que le vamos a decir A nuestros amiguitos Si vas a comer Si vas a comer Lávate tus manitas Lávate tus manitas Si vas a comer Lávate tus manitas Hasta luego amiguitos Adiós Adiós Adiós